El puntico que está allá arriba, ves esa estrella, ¿no? Ah, no, ya va. It's back. Que beses a detrás, hermanos, en las palabras. Ay, brico. A la verdad te veo uno, hermano. Bye, bye. Bye, bye. Ay, brico, estoy conmigo. Ay, brico. Yo, bleris. Ah, bro. Mamá, brico, hasta me marie, brico. Ay, brico, que roto. Ay, mamá, brico, aguanta. Ay, brico, que bueno. Ay, brico, que bueno, los ojos están ahí. Ay, brico. Pum, hay un error, no podemos bajar. ¿Te imaginas? Yo creo que son dos veces, ¿no? No, no, no. Ay, brico. Ay, brico, si te sientes una depresión, ¿qué piensas que te vas a caer? No, mamá, brico. Ay, brico, si te vas a caer. Mano, está candela, viste. Está candela. Se me aguarda los ojos, brico. Ay, brico. Se me quitó até el frío del coñazo. De esa arriba, por favor. De esa arriba, por favor. Arriba, arriba. y relajate, ya lo hiciste otra vez, quince y quince, más rápido, más alto, ¿no? si, 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 ok